Los sonidos de Vitores llenaron el aire alrededor de Konoha mientras todos los ninjas y civiles fuera de servicio llenaban las calles y tejados alrededor de la torre Okage mirando al balcón inferior que daba a la plaza principal fuera de la torre. Hiru sen sonrió a su alumna y sucesora mientras retrocedía, habiendo pasado una vez más por el honor de pasar la antorcha a otro. No fue una ceremonia compleja, dio un pequeño discurso a la aldea, presentó a Tsunade como la nueva Okage y le presentó el sombrero, antes de ejecutarla a través del juramento tradicional del Okage. Tsunade solo se paró en el borde del balcón con las manos en los rilleles, simplemente escuchando los Vitores que todos le dieron. Así que esto es lo que sintieron su bisabuelo, su hermano Tobirama, Sarutobi Sensei y Minato cuando tomaron posesión. Mirando a su alrededor con una pequeña sonrisa, vio a un rubio en la distancia inmediatamente sabiendo que era Naruto sentado en el borde de un edificio de dos pisos, aplaudiendo lentamente mientras miraba todo. A pesar de su duro encuentro, se enfriaron los ánimos y empezaron a llevarse mejor durante el viaje de regreso a la aldea, incluso disculpándose por los insultos. Felicidades Tsunade y Me, dijo Jiraiya mientras se paraba un poco lejos con una sonrisa en su rostro, una sonrisa verdadera y no una pervertida, y bienvenida a casa. Aparte de esos dos, los ancianos de la aldea Mitokado Omura y Utatane Koharu también estaban allí junto con algunos guardias de honor a Mbu. Al principio se sintió un poco nerviosa por hacerse cargo del ocaje, pero la noticia de que Hiruzen se uniría a sus ex compañeros de equipo Omura y Koharu como ancianos de la aldea la hizo sentir mucho mejor al ver que él estaría dispuesto a ayudarla si necesitaba un consejo. Con las ceremonias terminadas, ella y los demás se retiraron a la torre, los Ambu volvieron a sus deberes ya que se suponía que solo se unirían a ellos para la ceremonia y los dos viejos ninjas se fueron después de despedirse del nuevo líder de la aldea. Pero antes de que se dijera algo más, Hiruzen le dio un golpecito en el brazo, Tsunade-chan, vamos a mí, o bueno, a tu oficina. Comenzó mientras se reía un poco por su desliz, todavía tengo algunas cosas que contarte sobre convertirse en el ocaje. Al llegar a su nueva oficina, miró a su alrededor y estudió la habitación familiar. Era bastante grande y redonda con su escritorio sentado frente a cuatro grandes ventanas hechas de gruesos paneles de vidrio hechos para resistir los daños, mientras que un par de puertas de vidrio doble estaban al lado de ellas que daban a un pequeño balcón. Un gran sofá verde se colocó a un lado junto a algunas estanterías cargadas con libros de leyes sobre las reglas de la aldea, las leyes y las regulaciones para casi cualquier cosa en la aldea, desde las reglas del aula de la academia hasta la regulación del tabaco, el alcohol y las bromas. El piso de madera oscura estaba cubierto por una bonita alfombra redonda en el centro, pero lo que más llamaba la atención eran las cuatro grandes pinturas que colgaban frente al sofá que representaban a los ocajes anteriores en su mejor momento. Sus observaciones fueron interrumpidas por su sensei anterior cuando activó numerosos sellos de seguridad que sellarían la habitación para que nadie pudiera escuchar. Luego abrió una caja fuerte oculta detrás de la estantería, que se podía mover como una puerta después de los disparadores correctos. Y los precintos se desactivaron. Necesitarás restablecer el sello, reflexionó mientras recogía una pequeña pila de archivos en sus brazos, como ocaje, esta es tu caja fuerte para usar, solo tú podrás abrirla o de lo contrario el contenido será destruido por trampas. Ella se sentó mientras él le entregaba los archivos y le explicaba algunas cosas, la masacre de Uchiha fue una cosa, por ejemplo, diciéndole que el clan Uchiha planeó una rebelión para apoderarse de la aldea solo para que él enviara a Itachi a matarlos a todos. Dejando solo a Sasuke vivo. Se le contaron numerosos secretos ese día antes de que llegaran a la última incorporación a los archivos del ocaje, la que más le interesaba. El archivo de Naruto Uzumaki, no solo eso, sino que dicho archivo se adjuntó a otro con la etiqueta muerte roja mediante un clip. ¿Muerte roja? Preguntó antes de abrirla, ¿qué es esto? Su pregunta hizo reír a Hiruzen, muerte roja es el nombre en clave de la división encubierta más nueva de la aldea, la KDSCD o División de Coordinación de Defensa y Seguridad de Konoha comandada por el mismo Naruto Bajomi, bueno, ahora tu autoridad directa. Es el comandante de su propia división. Bueno, en este momento solo es un grupo de dos hombres, reflexionó antes de encogerse de hombros, pero puede reclutar a otros si encuentra un candidato adecuado y tú lo apruebas. De todos modos, el propósito de muerte roja, es organizar ataques encubiertos contra los objetivos de la aldea para probar la seguridad. Y encontrar debilidades, y el ocaje ahora es su trabajo asignarle un objetivo a él y a su próxima unidad. Hasta ahora no ha organizado más que asaltos exitosos en un cuartel Anbu, las cámaras del consejo e incluso en la mansión de locaje. Él, ¿logró colarse en todos esos lugares? Preguntó en estado de shock, las cámaras del consejo tal vez, pero los cuarteles de Anbu y la mansión de locaje estaban muy seguros. No subestimes a Naruto, si hay una debilidad en la seguridad, él puede encontrarla y explotarla. Ojeó los informes de la misión en el archivo antes de ir al archivo de Naruto. Ella miró la foto de él y se dirigió a la sección de Información Personal. Información Personal Nombre Usumaki Namikaze, Naruto Edad 13 años I de registro 01-26-07 Rango Chunin Recomendación para la promoción a Hounin Cumpleaños 10 de octubre Tipo de sangre B Registro de empleo ninja Edad de graduación de la academia 13 Edad del examen de Chunin 13 Equipo 7 Retirado del equipo por trato injusto y negligencia KDSCD Nombre en clave Muerte roja Hounin-sensei Ataque Kakashi Ex-sensei Hiraiya Temporal Compañeros de equipo Aruno Sakura Ex-compañero de equipo Uchiha Sasuke Ex-compañero de equipo Yakuji Kabuto Muerte roja Médico Misiones completadas Rango D 15 Rango C 1 Rango B 3 Rango A 2 Rango S 0 Notas Debido a un incidente durante su infancia, Naruto se ha vuelto frío y desconfiado de la mayor parte de la aldea, incluso desarrolló habilidades altamente entrenadas para escabullirse, evadir e infiltrarse que rivalizan con cualquier Andu, debido a las turbas que intentaron lastimarlo durante su cumpleaños. Sensei, ¿Sensei, qué es esto de su infancia? Preguntó mientras se preguntaba sobre este incidente, lo que hizo que el anciano suspirara y apartara la mirada con tristeza. Sucedió hace 8 años, en su quinto cumpleaños. Después de que terminó la inauguración y todos volvieron a sus vidas, Sakura se reunió con Ino en la floristería de la familia de los rubios para continuar su investigación sobre el rubio desaparecido conocido como Naruto. Escuché que fue con Hiraiya-sama para traer de vuelta a Tsunade-sama para que fuera el okage, dijo Sakura como le había preguntado el día anterior a un ninja en la puerta principal que estaba de guardia, lo que hizo que Ino asintiera como se sentó detrás del mostrador junto a la caja registradora y se apoyó en la encimera. Eso explica por qué no pudimos encontrarlo, pero no se suponía que estaba descansando. Pensé que estaba de licencia debido a sus heridas. Yo también, pero ya nadie sabe dónde vive, se mudó de su antiguo apartamento después de algún tipo de accidente de prueba. Ino negó con la cabeza, siempre podríamos preguntarle a esa dama a Anko, le dijo a la chica de cabello rosa solo para negar con la cabeza, no importa, prefiero seguir buscando un rato más antes de preguntarle. Esa mujer daba miedo, y posiblemente estaba loca. La habían visto persiguiendo a un Chunin con un Kunai, gritando sobre pervertidos y despellejando las partes íntimas del Chunin para hacer sopa antes de forzar a dársela a dicho hombre mientras lo sentaba sobre uñas calientes oxidadas rociadas con una capa de sal. Por suerte para él, Tsunade tuvo la amabilidad de darle un descanso prolongado debido a que él la fue a buscar mientras técnicamente se suponía que se estaba curando. No fue mucho, pero dos días adicionales de recibir un cheque fijo por cada día fue agradable, especialmente con Anko trabajando desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde en la división de interrogatorios. Dicha mujer estaba emocionada de tenerlo de vuelta, incluso hizo todo lo posible para limpiar su apartamento para él, o mejor aún, hacer espacio para que ella moviera algunas de sus propias cosas, es decir, sus cosas para dormir, ropa, un sillón reclinable y un montón de dango para guardar en su congelador. Así que pasó esos dos días divirtiéndose de vez en cuando mientras entrenaba en un campo de entrenamiento remoto con el uso de clones de sombras. Los clones trabajaron principalmente en dominar su otro Jutsu, con la esperanza de mejorar hasta el punto en que pudiera usar sellos con una sola mano o no hacer sellos como podía hacer el anciano mientras lo hacía para no desperdiciar demasiado chakra con cada técnica. Entonces, mientras trabajaban en ellos, hizo que otros trabajaran en el Rasengan mientras él jugaba con el Rasencase. El Rasencase fue una idea que tuvo mientras practicaba con el Rasengan. Verá, cuando un Rasengan completo y autosuficiente golpeaba, la bola en espiral de chakra puro se aplastaba contra cualquier cosa que golpeara, pero cuando golpeaba un árbol con uno incompleto, vio que no dejaba una bola perfecta. Abolladura en el árbol, pero un surco poco profundo quemado en forma de espiral. Fue la inspiración para un nuevo ataque. Rasencase era exactamente lo que significaba el nombre, viento en espiral. Usando su afinidad natural por el chakra del viento, convirtió el chakra de un Rasengan incompleto en un chakra elemental, haciendo que cuando se usara, en lugar de dejar una quemadura de chakra en forma de espiral, el ataque dejara una herida profunda, con la intención de que fuera fatal. El objetivo siempre terminaría con una herida en espiral. El Rasengan también podría convertirse en un ataque elemental, tal vez incluso a distancia, pero no era tan estúpido como para creer que podía hacerlo ahora, necesitaría entrenamiento y práctica. Decidiendo tomarse un descanso del entrenamiento de chakra y dejar que los clones se encargaran de eso, cambió a un entrenamiento de taijutsu de golpear un árbol una y otra vez sin ningún acolchado o protección para su piel. Fue una práctica brutal que muchos no usaron debido al riesgo potencial de fracturas de huesos, lo que podría poner en riesgo la capacidad de un niño para formar correctamente los sellos manuales si no se curaba correctamente. Pero golpear repetidamente la corteza áspera condicionaría su cuerpo al dolor de la lucha. Puñetazos, puños traseros, codazos, rodillazos y patadas hasta que su cuerpo empezó a doler y amagullar, incluso a sangrar en algunos lugares cuando la corteza áspera le arrancó la piel. No llevaba el equipo completo mientras entrenaba, todavía tenía sus pantalones y sandalias habituales junto con la bolsa del equipo, pero dejó su chaleco en casa, dejándolo con una camiseta sin mangas que abrazó su torso. Tomando un respiro, permitiendo que el zorro demonio continuara curándolo como lo hacía normalmente, pronto recibió la visita de un ambu. Naruto-san, Lady Okage te necesita en su oficina lo antes posible. El ambu ni siquiera se molestó en quedarse y desapareció con el parpadeo del cuerpo. Sonriendo, Naruto hizo un sello con una sola mano y se desvaneció en una bocanada de humo al igual que los zambu y rápidamente se dirigió a la torre del okage. El jutsu de parpadeo corporal generalmente se veía usado por los chunin y demás ninjas de alto rango, lo que lleva a un error común de pensar que era un jutsu de alto rango cuando en realidad era solo una técnica de rango D con un solo sello. La gente también creía que era una especie de jutsu de teletransportación porque el usuario parecía desaparecer, pero en realidad solo permitía al usuario viajar distancias a una velocidad casi imposible de rastrear. Aterrizando en el techo de la torre, Naruto saltó a un balcón fuera de la oficina de Tsunade y golpeó la gran ventana junto a un par de puertas dobles de vidrio que habían sido reforzadas con sellos. Tsunade se giró y lo vio antes de pararse para abrir la puerta, que no se podía abrir ya que no había cerradura en el exterior, ni siquiera una manija. ¿Por qué no usaste la puerta principal? Preguntó mientras regresaba a su escritorio, dejándolo cerrar las puertas que se cerraban solas. Se encogió de hombros, hábito, no me gusta tratar con esa secretaria, así que comencé a hacer esto. Ella asintió lentamente, después de asumir el cargo conoció a la mujer y la despidió, sin gustarle en absoluto cómo actuó. Bueno, basta, Shisune la ha reemplazado como mi asistente. Naruto tarareó, ni siquiera una semana en el cargo y ya estás mejorando las cosas, reflexionó antes de ir al grano, de todos modos, ¿me necesitabas? Ella asintió con la cabeza, mañana estás de vuelta en el deber, le dijo mientras recogía un par de pergaminos, quería darte estos personalmente. El adolescente se acercó y los tomó, mirándolos con curiosidad, ¿qué hay en ellos? El primero tiene tu chaleco Chunin, la espada de Orochimaru y la recompensa por él, ya que lo mataste tanto a mí como a Sensei pensamos que te los merecías. Tsunade dijo mientras pensaba para sí misma. Tiene buenos abdominales para alguien de su edad, espera. No, ¿qué demonios estoy pensando? Solo tiene 13 años, y es un niño, así que técnicamente, debo dejar de pensar en eso. Sacudiendo esos pensamientos de su mente, Tsunade señaló el siguiente pergaminó, el otro contiene tu próxima tarea. Así que el anciano te contó todo sobre Muerte Roja. Ella asintió, sí, también es sorprendente. Pensar que un chico de 13 años ya encabezaría su propia división. Naruto sonrió, siempre he sido bueno metiéndome en lugares para hacer bromas a la gente, ¿por qué no hacer un buen uso de esa habilidad? Le dijo antes de recordar algo, ah, y encontré a alguien que quiero reclutar en mi unidad. Levantó una ceja y le indicó que continuara. Su nombre es Yakumo Kurama, dijo, sin obtener una reacción de la mujer ya que el tercero Kage había sido el que se encargó de todo eso. Mientras Tsunade había estado fuera de la aldea, ella es la heredera del clan Kurama y la única miembro superviviente de la rama principal. ¿Es ella un niño? Preguntó el Kage, ya que podía obtener el archivo de dicha niña y revisarlo. Naruto negó con la cabeza, pero antes de que pudiera continuar ella comenzó. Un civil. ¿Quieres reclutar a un civil? Demandó ella, pensando que el chico había perdido la razón y no sabía lo que estaba haciendo, para su decepción. Antes de que continues, déjame explicarte. Yakumo Kurama es una civil pero tiene entrenamiento genjutsu, ha heredado la línea de sangre de su clan por completo. Su genjutsu es tan poderoso que pueden engañar al cuerpo para que copie lo que sucede. Pensando en lo que dijo, Tsunade se dio cuenta del potencial, Kami, ella podría matar a alguien con un genjutsu. Naruto asintió con la cabeza, sí, pero debido a un trastorno de personalidad, su línea de sangre ha sido sellada. Creo que podríamos ayudarla a controlarlo o destruirlo todo junto. Entonces podría emparejarla con Kabuto, mi médico y él podría protegerla y ayudar con su condición. Además del trastorno de personalidad, ¿qué más le pasa? Su cuerpo es muy débil y no puede luchar por sí misma, pero su genjutsu es más que suficiente para compensar eso y con el resto del futuro equipo estará más que segura. Tsunade se quedó en silencio, tratando de decidir si debería permitirlo o no, ¿de verdad crees que podrás ayudarla con el trastorno? Él asintió. Bien, confiaré en ti en esto, pero no hagas que me arrepienta. Él asintió con la cabeza y ella escribió que tenía permiso para ir allí y conseguir a la niña en un pergamino antes de firmarlo. Aceptó el pergamino y se volvió para irse. No lo harás, va a Chan, dijo el adolescente justo antes de cerrar la puerta, solo para que un bolígrafo se pegara a la mitad de la madera cerca de su cabeza. Shisune, quien vio todo, miró a Naruto con sorpresa, ¿qué hiciste para enojarla? Él se rió entre dientes, nada en realidad, supongo que algunas personas simplemente no pueden manejar la verdad. Temprano a la mañana siguiente, Naruto se fue a su oficina, dejando a Anko duermiendo pacíficamente en lo que ahora era su cama a pesar de que ella había traído su futón que aún estaba doblada. Buenos días Naruto-kun, es bueno ver que te has recuperado por completo y felicitaciones por tu ascenso. Él asintió con la cabeza, gracias, ¿pero obtuviste lo que pedí? Kabuto sonrió, sosteniendo un frasco de pastillas, esto se encargará de la personalidad dividida de Yakumo, supongo que el ocaje ya lo aprobó. Sí, pero de cualquier manera hubiera reclutado a la chica, ahora vamos a conocerla. La pareja llegó rápidamente a la montaña donde el futuro especialista en genjutsu de muerte roja, vivía en la mansión de su familia y comenzó el viaje por el camino hacia ella, solo para ser detenidos por Anbu. Pero con el pergamino del ocaje, rápidamente los dejaron pasar y pronto llegaron a la mansión de la montaña. La mansión era un poco extraña por decir lo mínimo y estaba formada por tres alas. El ala central tenía tres pisos de altura con todo el techo convertido en una plataforma con vibrantes plantas verdes creciendo en la parte superior. Las alas derecha e izquierda eran exactamente iguales, alcanzando cinco pisos de altura con enredaderas que crecían en las paredes alrededor de la mansión. Pero antes de que pudieran llegar a la puerta principal, una joven la abrió y salió para recibirlos. Ella estaba muy pálida, no Orochimaru pálida pero lo suficientemente cerca. Su cabello era castaño claro con su flequillo sostenido a un lado por un pequeño lazo amarillo. Llevaba un kimono de color violeta claro con una rejilla de color rojo claro debajo y los miraba con insensibles ojos marrones y un pequeño seño fruncido. Yakumo Kurama, comenzó Naruto cuando los dos se detuvieron a un par de pies de los escalones que conducían al porche. Soy Naruto Uzumaki, ¿ya lo has decidido? ¿De verdad puedes ayudarme? Mirando a Kabuto, asintió. Dando un paso adelante, Kabuto sacó el frasco de píldoras que tenía antes, Yakumo-chan, estas han sido diseñadas solo para que te ayuden a solucionar tu problema, yo las preparé personalmente pero tengo que advertirte, ¿puede haber algunos efectos secundarios hasta que tu sistema lo asimile? Después de escucharlo contarle sobre algunos posibles efectos secundarios, la niña tomó uno. Normalmente no haría algo tan arriesgado como tomar una droga experimental, pero su desesperación por deshacerse de su segunda personalidad, el ido, la llevó a hacerlo. Además, ¿qué podría compararse con ser controlada por otra personalidad? ¿Pesadillas? Por favor, lidiar con el ido fue una pesadilla por sí solo. ¿Obstáculo? ¿Dolores de cabeza? ¿Ansiedad? Su enfermedad en sí misma era peor que un efecto secundario con el maldito ido en su cabeza. Afortunadamente para ellos, el tercero Kaji había sellado al ido, pero hacerlo significaba que su genjutsu también estaba sellado. Ahora, comenzó Naruto después de un momento, no podemos dejarte sola mientras tomas estas pastillas, así que hasta que estén en tu sistema y puedas controlar o destruir el ido, te mudarás con Kabuto en su casa. Kabuto asintió, Sí, esperar que... Gritó mientras giraba para mirar al rubio. Si tú, ya tengo una compañera de cuarto y además, eres médico y puedes ayudarla si algo pasa. Pero solo tengo un dormitorio. Naruto se encogió de hombros, parece que estarás durmiendo en el sofá por un tiempo. Durante la semana siguiente, Kabuto se encontró caminando sobre cáscaras de huevo por su apartamento, su propio apartamento. Yakumo era una chica agradable, un poco fría debido a que había vivido sola durante tanto tiempo, pero siempre recogía sus cosas e incluso arreglaba sus propias cosas sin esperar nada a cambio. Pero la medicación le provocó migrañas y una rabia desencadenada fácilmente. Cuando accidentalmente tiró un vaso de la mesa mientras llevaba sus sábanas y almohadas a su sofá, el fuerte sonido rompiendo detonó la bomba que era Yakumo. Ella se había agarrado la cabeza con dolor, lo miró con enojo, luego le arrojó todo lo que pudo antes de irse, dejándolo escondido detrás de su sofá con una almohada sobre la cabeza. Por suerte para él, su rabieta hizo que su cuerpo debilitado se rindiera y pronto se desmayó en su futón, sin siquiera molestarse en meterse debajo de las almohadas. Pero ahora la medicación estaba en su sistema y Yakumo no sufrió los dolores de cabeza en absoluto. Pero antes de que Yakumo pudiera convertirse oficialmente en especialista en genjutsu de muerte roja, Tsunade hizo que su aprendiz Shisune le diera personalmente a la niña los chequeos, vacunas y el físico necesarios antes de unirse. Después de eso, el padre de Ino, Inoichi Yamanaka revisó su mente para confirmar que el desorden de Yakumo estaba efectivamente atendido. Durante esto, Naruto manejó la tarea que le dio Tsunade, pero a diferencia de antes, donde organizó ataques, solo informó sobre las debilidades. Después de todo, se había colado al objetivo cientos de veces antes, así que ya sabía todo sobre las muchas fallas de seguridad de la torre Okage. Yakumo apenas pudo contenerse mientras seguía a Kabuto a través de la torre del Okage, bajando un tramo de escaleras tenuemente iluminado que bajaba por un camino antes de detenerse en un pasillo con solo unas pocas puertas, una de las cuales estaba marcada con una placa de metal que mostraba su emblema. Kabuto llamó y abrió la puerta después de escuchar a su comandante llamarlos. Naruto los miró mientras volvía a enrollar un pergamino mientras se sentaba detrás de su escritorio, espera, estaré con ustedes dos en un minuto. Kabuto intervino seguido de Yakumo, apartándose del camino y dejando que la chica mirara alrededor de la habitación por un segundo antes de sentarse en el sofá, un poco cansada por la caminata. Terminando con el pergamino, Naruto lo dejó antes de levantarse y caminar hacia la chica que descansaba mientras Kabuto se apoyaba contra la pared al lado de la puerta, Yakumo, has sido aprobado para el deber y ahora eres parte de la división de coordinación defensa y seguridad de Konoha. Con nombre en código, muerte roja. Escuchar esto hizo que su corazón se disparara, desde que era una niña había sido su sueño ser ninja. Pero debido a su cuerpo débil, no pudo usar Taijutsu o Ninjutsu. Al enterarse de un niño que solo podía usar Taijutsu, esperaba convertirse en un ninja puramente orientado al Genjutsu y le suplicó a su padre que la ayudara a alcanzar ese sueño. Por supuesto, su padre fue al ocaje y le suplicó que lo ayudara y se les ocurrió un plan. Contrataron a un especialista en Genjutsu en la aldea para que fuera la tutora de Yakumo, pero después de un tiempo, dicha tutora comenzó a sentir que no podría ser una buena ninja. El tutor finalmente se negó a entrenarla y le dijo que encontrará un nuevo camino en la vida. Entonces el ido se manifestó. Usando esto, el tutor hizo que el ocaje sellara su línea de sangre y chakra junto con el ido para evitar cualquier accidente causado por el ido usando el poder mismo. Naruto tomó un pergamino diferente y lo desenrolló, mostrando un sello de almacenamiento que abrió para revelar un protector para la frente, el ocaje normalmente te da esto ya que no fuiste a la academia, pero como somos una unidad secreta, debo ser yo quien te entregue esto. Cuando se lo entregó, Yakumo pudo sentir su corazón acelerado, latiendo dentro de su pecho mientras sus sueños se volvían realidad. Así que por órdenes del ocaje, tu erbi le otorgó el rango de genin y de ahora en adelante, solo recibes órdenes del ocaje o de mi. Cerrando el pergamino, se lo entregó, esto contiene tu equipo, pero no uses el chaleco especial de muerte roja en público, debería haber algo de dinero para comprar el resto de tus cosas antes de que comencemos tu entrenamiento. Ella tomó el pergamino y le dio una gran sonrisa, muchas gracias Naruto-sama. Él le dio los medios para vivir su sueño y hacerlo realidad, dándole la oportunidad de hacer lo que siempre ha querido. Él era un santo, su propio héroe personal en un mundo de monstruos. Él le sonrió, de nada, Yakumo, pero antes de tu entrenamiento, tenemos que quitar ese sello de tus poderes. Lo reemplazaremos por uno diferente para ayudarte a controlarlo, ya que lo has tenido sellado durante tanto tiempo. Así que síguenos, tenemos una habitación lista para reemplazar el sello. ¿Dices que ahorita? Él la sintió con la cabeza, sí, pero voy a necesitar que te tomes una pastilla para dormir, tomará un tiempo e incluso el más mínimo tic puede estropearlo. Ella estuvo de acuerdo sin dudarlo y entraron en una cámara de sellado al final del pasillo, hecha con este propósito exacto de colocar sellos en un ambiente controlado sin ningún chakra extraño o fuerzas externas que interfieran con el sello. Una vez que estuvo dormida, los dos abrieron su línea de sangre y luego se pusieron a trabajar para colocar otro, en realidad eran dos sellos. El primero hizo lo que le dijo, pero el otro fue un pequeño seguro contra la traición, uno que se colocó justo encima de su corazón. Kabuto sintió una pequeña contracción y se frotó el pecho cuando vio el sello, él mismo estaba familiarizado con él. Está hecho, llévala a tu apartamento y déjala descansar. Por supuesto, ¿pero qué harás Naruto-kun? Tengo algunos asuntos personales que manejar. Durante los siguientes días, Naruto y Kabuto entrenaron a Yakumo en su arte, pero debido a la posible letalidad de un genjutsu que salió mal, Naruto hizo que practicara con sus clones de sombras mientras Kabuto le enseñaba lo que sabía antes de usar pergaminos para ayudar a enseñar a los más avanzados jutsu. Ambos eran necesarios para esto, Kabuto debido a su habilidad médica en caso de que ella se desmayara o se lastimara, mientras que los clones de sombras de Naruto le daban un objetivo real para practicar sin que alguien fuera herido de verdad. Otra ventaja adicional fue que cuando Naruto obtuvo los recuerdos del clon, podría decirle si lo estaba haciendo bien o no. Constricción de serpiente aplastante. El clon miró hacia abajo mientras una gran serpiente surgía del suelo y se envolvía a su alrededor hasta el punto en que no podía moverse en absoluto. Yakumo, aún sosteniendo el sello concentrado en el jutsu por medio minuto, crush. El clon estalló en humo, cancelando el genjutsu y dejando a la chica caer sobre una rodilla mientras Kabuto la revisaba con un jutsu médico. Eso estuvo bien, musitó Naruto desde su lugar contra un árbol mientras hacía otro clon sin moverse, en realidad lo mataste esta vez, le rompiste la columna, ahora inténtalo de nuevo, esta vez hazlo más rápido. Naruto-kun, por favor no la presiones tan, Kabuto trató de decir solo para que la chica se levantara a la fuerza, atravesando los pocos sellos y lanzándolo de nuevo, esta vez matando al clon en 20 segundos. Kabuto aprendió este genjutsu de su difunto maestro Orochimaru, era uno de los muchos jutsu basados en serpientes que tenía el hombre, pero era uno que él mismo hacía durante sus días de genin. Facilitando el aprendizaje de la niña. ¿Cómo, fue esta vez, Naruto-sama? Preguntó mientras una vez más caía de rodillas con el sudor goteando por su frente. La niña ya no usaba kimono y ahora tenía una camisa gris con sudaderas de entrenamiento a juego, mientras que la diadema estaba atada alrededor de su cintura como un cinturón. Estás mejorando, dijo antes de que Kabuto comenzara a revisarla nuevamente, ¿pasa algo, Kabuto? Su resistencia está mejorando un poco, ayer solo podía manejar 6 jutsu antes de caer y hoy llegó a 8. Dijo mientras terminaba su examen, ella todavía necesitará un compañero sin importar lo bien que se ponga con el genjutsu. Naruto asintió, lo sé, necesitamos un luchador de rango corto a medio para emparejarnos con ella mientras estás fuera, pero por ahora prefiero que la mires. Kabuto abrió la bolsa médica de su cinturón y sacó un frasco de pastillas de soldado. ¿Quieres seguir entrenando? Ella asintió y él le dio una pastilla, que solo tardó un minuto en patearla y volver a llenar su chakra. Probemos otro, dijo la adolescente de cabello blanco antes de mostrarle lentamente los sellos mientras Naruto hacía otro clon. Ilusión demoníaca. Cadenas ardientes. Cuando el clon se disitó, Naruto hizo una mueca al recordar una cadena de fuego prendiéndole fuego. El único inconveniente era que podía ver los recuerdos como si realmente le estuvieran sucediendo, pero el lado positivo era que probablemente lo hacía más inmune a la intención asesina. Este entrenamiento continuó durante 2 horas antes de que la niña volviera a colapsar. Eso será suficiente por hoy, dijo Naruto mientras se sacudía los efectos que tenía al morir esencialmente todas esas veces a través de sus clones, tómense el día libre del entrenamiento, comenzaremos de nuevo pasado mañana. Ha estado aquí, exclamó Kiba mientras olfateaba el claro del bosque con su compañero haciendo lo mismo, el olor tiene unas pocas horas pero él estuvo aquí. Hay otros dos aromas aquí también, un tipo y una niña. Cómo consiguió Ino que Kiba la ayudara a rastrear a Naruto, nunca lo sabría, pero Sakura sospechaba que Kiba también quería saber qué sucedió para cambiar tanto al chico rubio. A pesar de que los dos estaban en desacuerdo la mayor parte del tiempo, tenían una extraña amistad en toda la academia, bueno, tal vez la amistad era un tramo, el mutuo acuerdo puede ser mejor. Pero ambos odiaban ir a clase y, a veces, trabajaban juntos para saltarse la clase, pero cuando Iruka venía tras ellos, era cada uno para sí mismo. ¿Todavía puedes seguir el olor? Preguntó Sakura mientras el niño y su perro se movían por el claro con la nariz en el aire, olfateando antes de detenerse en un árbol. Se detiene aquí, es como si acabara de desaparecer. Los dos maldijeron, pero este fracaso no los disuadió de su tarea, después de todo, esto era lo más cerca que habían estado de encontrarlo durante todo el tiempo que habían estado buscando. Es cierto, solo podían buscar al chico de vez en cuando, ambos tenían misiones e Ino tenía un trabajo con su familia en la tienda de flores Yamanaka, por lo que solo podían hacer esto de vez en cuando. Uno pensaría que se rendirían después de llegar con las manos vacías tantas veces, pero no lo hicieron, en todo caso, los hizo más curiosos que nunca. Maldita sea, estábamos tan cerca. Ino resopló mientras pisoteaba el suelo, y tenemos una misión fuera de la aldea para la próxima semana. Nosotros también, dijo Sakura en un estado similar de molestia, pero lo encontraremos cuando regresemos. Naruto, escucha, sé que tu trabajo es probar e informar nuestra seguridad en la aldea, pero escúchame cuando digo esto, nadie puede irrumpir en la sede de Anbu con toda la seguridad allí, probablemente esté más protegida que mi oficina. No necesito ningún problema ahora, especialmente con el representante del señor del fuego que viene a la aldea. Ya he aumentado la seguridad de la aldea en todas partes, así que no es necesario. Pero, pero nada. Ella espetó, haciéndolo levantar las manos en señal de derrota y haciéndola sentir mal, confiaba en su juicio, pero con el oficial de la capital viniendo, no podía permitirle que causara un pánico en toda la aldea con un ataque organizado en la sede de Anbu. Después de todo, no podía entrar y salir sin ser atrapado, ¿verdad? Bien, habló con un tono frío que mostraba su sentimiento de ser ignorado, pero planeó decirte lo dije si pasa algo. No pudo evitar fruncir el seño con tristeza cuando él se fue, no le gustaba que se enojara con ella, pero no podía evitarlo por ahora. También tuvo un mal presentimiento en la boca del estómago de que algo malo estaba a punto de suceder. Así que espera, comenzó Yakumo mientras se sentaba en el sofá de la oficina de su comandante, el ocaje dijo que no fuera con la misión. Sentado detrás de su escritorio, Naruto asintió mientras Kabuto estaba ocupado escribiendo cosas en un portapapeles. Naruto-sama, si ella dijo que no, ¿por qué seguimos haciéndolo? Porque está dejando que su orgullo se interponga en su camino, reflexionó mientras ojeaba un archivo, ella cree que solo porque es el ocaje lo sabe todo y por eso vamos a demostrarle que está equivocada. ¿Cómo? Se rió entre dientes, robando el registro operativo Anbu. Yakumo parpadeó, ¿qué tiene de importante eso? El registro contiene los números de registro, nombres y otra información sobre cada Anbu activo en la aldea, el comandante Anbu tiene el original y no hay copias. Le dijo antes de que Kabuto hablara para agregar sus dos centavos. Si el registro alguna vez cayera en manos enemigas, sus familias estarían en peligro, a los Anbu se les asignan solo las misiones más importantes y peligrosas, por lo que es una de las cosas más protegidas de la aldea. Agregue el hecho de que tenemos seis días para configurar esto, tenemos que ponernos a trabajar. Naruto dijo mientras asomaba su cuello, en seis días el funcionario de la capital estará aquí. Quiero que esto esté listo para entonces. ¿Tiene un plan? La sonrisa del adolescente rubio fue más que suficiente para dar una respuesta. El cuartel general de Anbu era uno de los lugares más escondidos de la aldea, solo Anbu realmente sabe dónde está junto con el Okage, afortunadamente para nosotros, he estado allí antes con el tercer Okage cuando era pequeño. Al amparo de la noche, Kabuto aterrizó en la azotea de los archivos de infraestructura de Konoha con Yakumo en su espalda con un genjutsu sobre ambos que los ocultaba de la vista mientras estaban parados cerca de una puerta de acceso al techo. Arrodillándose, la soltó y miró a su alrededor. Había algunas personas caminando por las calles de abajo, pero el genjutsu los cubrió por completo y las hizo imposibles de ver oír. ¿Estás listo? Preguntó en voz baja a pesar de estar oculto bajo su genjutsu. La niña asintió con la cabeza y Kabuto le entregó un pasamontañas, una versión ninja del pasamontañas civil antes de ponerse uno. Ambos ahora vestían sus uniformes negros con su equipo. El de Kabuto fue hecho para ser extremadamente móvil al llevar cualquier equipo médico que necesitaba junto con armas, mientras que el de Yakumo era extremadamente ligero para no estresar demasiado su cuerpo y al mismo tiempo ofrecer la máxima protección contra daños. Lo primero de lo que debemos ocuparnos son los planos del edificio. Los encontrarás en los archivos de infraestructura, pensarías que mantendrían cosas así ocultas en un lugar mejor, pero no es así. No está realmente vigilado y la seguridad principal son las cerraduras y un sistema de alarma silencioso. Sobrecargue el panel y la alarma se desactivará. Junto a la puerta había una caja de metal cerrada con múltiples sellos, no tenían forma de abrirla sin hacer sonar la alarma por lo que tuvieron que sobrecargar los circuitos en la caja, provocando que apagaran el sistema de alarma. Colocando una etiqueta de sello en el panel, hizo retroceder a Yakumo antes de que brillara y comenzara a brillar antes de detenerse sin ninguna fanfarria real como en las películas. Og, está abajo, solo mantiene el genjutsu en posición vertical. Dijo mientras buscaba las ganzúas de su cerradura y comenzaba con la puerta, que era mucho más simple en comparación con la alarma. Debieron haber pensado que la alarma sería más que suficiente para mantener el lugar seguro. Esos sellos eran disruptores de chakra utilizados en ninjas capturados para disuadirlos de tratar de moldear el chakra al impactarlos con su propia acumulación de chakra. Colocado en una caja cerrada con sellos que se ejecutan en chakra, creó un poderoso golpe que quemó los cables y circuitos internos. Cuando estés adentro, toda la seguridad debería estar baja y podrás ingresar a los archivos. He buscado en el edificio y escribiré los archivos que debes llevar. Pero cuando los tengas, toma algunas fotos y guarda los papeles, no queremos que nadie se entere. Sentado junto a Yakumo en el sofá, Kabuto miró a su comandante mientras asentía, bastante fácil, ¿y tú? Estaré configurando la última operación. Para poder moverme por el cuartel general de Anbu, necesitaré una máscara Anbu y no una de esas copias baratas que les venden a los niños. Tengo que conseguir una para servicio activo y la única forma de hacerlo es tomándola de un Anbu. Ahora, por lo general, no podrías averiguar quién es un Anbu en servicio activo, pero hace unos años conocí a uno y me enteré de su nombre antes de descubrir que también le gustaba el ramen. Kogi se frotó la cabeza mientras caminaba bajo las pancartas que conducían al bar Ramen Ichiraku y se sentó, cansado y hambriento después de un largo día de trabajo. ¿Puedo ayudarle señor? La linda chica a la que se había acostumbrado a ver cada vez que venía aquí preguntó con su amable sonrisa habitual. Ah, pediré un miso y ramen de cerdo por favor, respondió con una sonrisa. De repente, los poppers de la fiesta se dispararon, arrojaron confeti por toda la barra y casi lo hacen saltar del taburete en estado de shock. Como un animal asustado, su cabeza giró así a la niña solo para verla a ella y a su padre parados bajo un cartel que decía cliente un millón, quinientos mil. Felicidades. Ahí ya me chilló mientras aplaudía con entusiasmo, mientras Teuchi aplaudía a una velocidad más tranquila, eres nuestro cliente de un millón quinientos mil y has ganado dos tazones gratis de lo que quieras. Él sonrió, bueno, entonces tomaré dos más de lo mismo. Ya viene. Pero antes de que la pareja pudiera regresar a la cocina y comenzar a cocinar, un adolescente de cabello blanco entró y a ella me tomó su pedido y luego regresó para ayudar con la cocina. Soy amigo cercano del propietario y su hija, por lo que no haría falta mucho para que agreguen algo, especial a su comida. A ella me miró al rubio en estado de shock mientras miraba una pequeña botella de vidrio de líquido transparente que él le había dado, ene Naruto-kun, no podría, quiero decir, y si. A ella me echan, por favor hazlo. Te prometo que nada saldrá mal, solo agrega esto a su ramen y actúa con normalidad. Ya he hablado con Teuchi y él accedió a ayudar, pero yo también te necesito. Le dijo con una voz ligeramente suplicante, ya les prometí pagarles a los dos por ayudar, esto es muy importante y usted es el único en quien puedo confiar. A ella me suspiró, bien, lo haré por ti Naruto-kun. Envolvió sus brazos alrededor de ella en un fuerte abrazo, gracias a Iame-chan. Esta tiene que ser la última operación antes de irrumpir en el cuartel general de Andu, la droga dejará fuera a Kogi por lo menos al día siguiente con un caso grave de gripe y un virus estomacal. Kabuto, ¿debes estar allí cuando comience a enfermarse? Maldita sea, esto es mejor que nunca. Kogi habló en voz alta mientras terminaba el segundo tazón y comenzaba el tercero con entusiasmo. A ella me sonrió, gracias señor, es una nueva receta secreta. Para cuando terminó el tercero, Kogi suspiró al sentir su estómago lleno antes de levantarse, pagando por el que no era gratis. Bueno, gracias por el ramen y, su instinto hizo un fuerte gruñido, causando la chica para mirar la fuente con un pequeño rubor. Oh, jejeje, lo siento por, el sonido vino de nuevo pero esta vez con un dolor agudo que lo hizo tambalearse y sujetar su estómago, hombre, debo haber pillado algo. Bueno, hay un virus malo circulando, dijo Kabuto, dándose a conocer mientras se ponía de pie y se acercaba, soy Ken, un ninja médico, dijo mientras mentía sobre su nombre. El sonido de su malestar estomacal rugió de nuevo, haciéndolo gemir. Maldita sea, debiste haber sacado lo peor, le dijo Kabuto con falsa simpatía, ¿necesitas ayuda para llegar a casa? Por favor. Ya me he encargado del uniforme y la espada, lo único que tengo que cuidar ahora es un poco de diversión. Naruto miró a su alrededor mientras se escondía en la oscuridad de un callejón vistiendo un uniforme ambú estándar. Pantalones negros ajustados y sandalias con una sola bolsa en el muslo en una pierna, mientras que él tenía una camisa sin mangas debajo de un chaleco blindado gris plateado. Sobre ambos brazos había un guante negro largo con un protector de brazo de acero ligero que se detenía en su codo mientras que el otro extremo se extendía hasta su muñeca. Pero debajo de cada guante tenía vendas envueltas sobre sus hombros para cubrir el hecho de que no tenía el tatuaje ambú. Al ver que no había nadie alrededor, metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña radio que ató a la correa sobre su cuello que evitaba que su chaleco se cayera y sacó un pequeño auricular de un lado. Es casi la hora, dijo en voz baja en el collar del micrófono alrededor de su cuello, diseñado para captar cada palabra murmurada que dijo para no tener que hablar en voz alta y ser escuchado por enemigos cercanos. ¿Estás seguro de qué pasarán? La voz de Kabuto venía del otro lado, lo que lo hizo sonreír. No te preocupes, mantendrán su parte del trato. Girando hacia donde una espada corta ambú estándar estaba apoyada contra la pared. Naruto la recogió y la aseguró a su espalda por la correa antes de ponerse en cuclillas nuevamente para mirar el edificio de aspecto normal. Durante los siguientes minutos no pareció pasar nada, pero de repente vio un montón de borrones despegando en una dirección, parece que ambú ha sido alertado, es hora. Deteniéndose lo suficiente para agarrar la máscara ambú de su cinturón, el rubio la deslizó sobre su rostro y desapareció en una nube de humo. La voz es la misma que me ha 사람�ucionado. ¡Suscríbete al canal!